Pájale, pájale tío, pájale tío, pájale el torbo Buenos días a todos nuestros seguidores de Veracruz en alerta Nos encontramos justamente sobre lo que es la avenida 5 de Mayo y la calle de Francisco Canal Donde se registra un aparatoso accidente Al parecer alguien no respetó la luz roja del semáforo y provoca este accidente Donde termina este vehículo, como pueden observar, arriba de la banqueta Que nos mencionan que este vehículo color blanco viene sobre lo que es Canal Al cruzar, bueno, se impacta contra este taxi con el número económico En 1547 en el impacto termina golpeando un vehículo estacionado Así pueden observar como quedaron pues estos vehículos Como pueden observar Mencionan que el taxi viene sobre lo que es la avenida Los amigos mencionaron que cruza con, al parecer cruza con la luz verde Y quien se pasa el alto, la conductora del carro ¿Qué tal amigo? ¿Tú eres el conductor de...? Sí ¿Nos puedes platicar qué fue lo que sucedió? Este, pues venía por 5 de Mayo y al parecer la señora, no sé si, creo que venía el celular y se pasó el alto Y fue cuando me pegó, se impactó ¿Se pasa el alto? Sí, le pasó el alto Ah, ok ¿Quién se pasó el alto? ¿Usted? Usted, yo venía en verde Ahí está, miren, él había estado aquí en la esquina con el patrón ¿Eres testigo? Está otro en la señora Está otro en la señora Está en verde Está en verde Sí Aparte, miren, ahorita que llega detrás, entonces tienen que checar el otro ¿Eres testigo? Sí 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 Bueno, pues acá ambos conductores van a llegar a este Cruzar con luz verde Los semáforos están funcionando con normalidad No puede haber ninguna falla Bueno, ya serán las autoridades de tránsito que arriben aquí al lugar del accidente Para tomar conocimiento y poder deslindar responsabilidades Aquí está la conductora Bueno, ella menciona que viene con luz verde El taxista viene sobre lo que es 5 de mayo También él alega cruzar con la luz verde del semáforo Por los impactos, afortunadamente no se reportan personas lesionadas de gravedad El conductor del taxi, pues sí, lo vemos que cojea Está algo Pues algo, este, nervioso también del choque Y pues un tercer vehículo que se encuentra estacionado Es un auto Chevrolet El taxi con el número económico 1547 Y así mismo el auto Volkswagen Vento Que termina arriba de la banqueta Pues eso es lo que les estamos llevando La mañana de este De este martes Martes 29 29 de agosto Ya unos cuantos días de que acabe el mes Y comencemos con el mes de septiembre Bueno, pues esperemos que sigan los calorcitos No se han registrado lluvias Y pues vamos a estar muy al pendiente de todos sus comentarios Bueno, ahí pueden ustedes Comentar, bueno Su opinión es muy valiosa Quien venía duro, quien no Bueno, ambos vehículos terminan Uno termina arriba de la banqueta La señora Bueno, pues ya mucha gente lo está comentando Pues ahora sí Ya será la autoridad de tránsito Ya está el perito tomando conocimiento del percance Y ya será él Quien deslinde responsabilidades Obvio al no llegar a un acuerdo Pues serán puestos a disposición de la fiscalía correspondiente Hasta llegar a una solución Y pues buscar a ver si algún establecimiento Lo que es este cruce de 5 de mayo y Francisco Canal Haga una cámara de vigilancia Y bueno, pues ahí se pueden apoyar las autoridades Para deslindar Este accidente Este accidente Yo venía en verde y hay testigos Los del parquímetro vieron también Y hay testigos A ver, usted denos su versión Sí, yo venía en verde Viva pasando cuando el carro me venía así Y me pegó y me aventó hasta allá O sea, yo vengo verde y estaban los Todos los del parquímetro vieron Y ahí está la señora La del carro también estaba aquí Y vio Él comenta que se pasó el rojo ¿No fue así? No, no fue así ¿No venía manejando a exceso de velocidad? No, yo mira, estaba estacionada allá Fui a comprar tinta ahí en Para la impresora y venía O sea, ¿cuánta penita puedo agarrar de ella para acá? Venía conduciendo el eco Sí, cuánto ¿Cuánto nombre, señora? ¿Se encuentra bien, señora? Bueno, pues son los comentarios de ambos conductores Ambos alegan Cruzar con la luz verde Y pues nomás Como pueden observar El fuerte impacto Este carro Benton Quedó completamente destrozado del frente Al golpear con la banqueta Y quedar arriba Este vehículo Y pues vamos a estar muy al pendiente Es para llevarles lo más relevante Que se registre Pues parte del día Y tarde y noche Todo el equipo de Veracruz en alerta Estará muy atento Para llevarles toda la información más relevante Que se registre aquí en la zona conurbada de Veracruz Boca del Río En mero centro histórico Cinco de Mayo Y Francisco Canal Donde se registra pues este aparatoso Porque se ve muy aparatoso el accidente Afortunadamente No se reportan personas lesionadas Solamente los daños cuantiosos Y un vehículo También dañado Que estaba estacionado También le tocó Y bueno, pues vamos a estar Como pueden observar Es muy transitado Pues estas avenidas Estas calles Y así quedaron Pues estos vehículos Pues les agradecemos A todos nuestros amigos A todos nuestros seguidores Que día con día Nos mandan Mensajes por vía inbox WhatsApp O llamadas telefónicas Claro que sí Todas son contestadas Todos son mensajes leídos Y claro que estamos atentos Para estarles informando De todo lo que ocurre Aquí en el puerto de Veracruz Por los saludos A su amigo Roberto Huerta Llevándoles siempre La noticia en vivo Hasta luego